Un saludo muy especial a nuestra comunidad universitaria en el día de hoy. Es lamentable lo que ayer sucedió en nuestra universidad. Otra vez, la violencia en los campus de las universidades es algo que no podemos permitir en nuestra comunidad universitaria. Nuestros campus son sagrados, son aulas de aprendizaje, de formación integral de nuestros estudiantes. Y yo quiero hacer un llamado muy especial a los estudiantes de nuestra comunidad y es decirles que la violencia lastima al movimiento estudiantil, que tienen todo el derecho en hacer solicitudes, en que podamos dialogar, pero no le entreguen sus banderas a la violencia. Por favor, entiendan que reclamar con violencia lo que significa es que se nos acabaron los argumentos. Y en esta universidad lo que tenemos son argumentos. Somos un templo de ideas, de diálogo y de construcción colectiva. Yo quiero hacer un llamado a todos a que defendamos nuestra universidad, a que defendamos nuestros campus, a que no permitamos que los violentos se apoderen de nuestra universidad. Para todos, un saludo muy especial. Unámonos en torno al cuidado de la comunidad universitaria y también el respeto de nuestros campus. Muy buen día para todos.